En las últimas horas han ocurrido diferentes hechos importantes aquí en la región y usted podrá conocerlos a continuación en nuestro clip informativo de jueves 26 de enero. Everaldo Gómez Alarcón, que fue denunciado públicamente por su expareja sentimental por supuestamente tener secuestrado a dos de sus tres hijos, rechazó dichas afirmaciones, asegurando que el ICBF le concedió la custodia de sus hijos el año anterior. Nosotros llegamos a un acuerdo, ella como lo dijo en la entrevista de ayer lastimosamente por algunas cuestiones no había podido trabajar y ella voluntariamente, que aquí se encuentra su firma, aquí se encuentra su firma y según diálogos obtenidos anteriormente con ella, ella me otorga la custodia de los niños. Ella de pronto no sé si, obviamente sí conocía este documento, por lo cual no sé por qué se atreve a decir que tengo secuestrados a los niños, San Isabel Gómez Salazar y Andrés Alberto Gómez Salazar. Yo no te voy a quitar ese papel de madre que eres, pero comparte con ellos en entornos saludables. Y ahí están los hijos para cuando los quieran ver, para que ellos crezcan de acorde a su edad y sin dificultades. En libertad quedó el ganadero Gabriel Rincón, que había sido secuestrado el pasado 29 de diciembre en Pailita Cesar. La liberación del ganadero de 76 años se realizó en zona rural del corregimiento Guamalito, el Carmen, norte de Santander. Se ha dado a conocer que los familiares entregaron la suma de 300 millones de pesos para su liberación. Alarma causaron las ráfagas de disparos en el barrio Los Fundadores de Valledupar, luego que sujetos desde el interior de un taxi le dispararan a la camioneta de un comerciante venezolano. Por fortuna, en la camioneta de placas HKB245 de color rojo, la cual presuntamente estaba blindada, no se encontraba su propietario ni ningún otro pasajero. Medicina Legal determinó que el bebé de tres meses de nacido, que falleció recientemente en el hospital Rosario Pumarejo de López, fue víctima de maltrato infantil. Su deceso se produjo debido a un trauma cráneocefálico severo por una lesión que recibió con un objeto contundente. Sandra tiene más información. Así es, Juliet. Además, la Fiscalía General de la Nación abrió investigación contra personas indeterminadas por el delito de homicidio agravado. Denuncian agresión contra presos de la estación de policía de Aguachica. En el 21 de enero, hubo unos disturbios aquí en el patio, donde hubo unas peleas, y el capitán y el sargento Sandoval entraron agresivamente, atacándonos a garrote y a correa. Yo en ese borrón me pegaron un garrotazo y yo caí privado, no me di cuenta de nada. Al despertarme, me pegaron afuera en el hospital Sandoval, el teniente y otros policías. Miren, miren cómo me dejaron. Esto es algo muy inhumano. Desnudo y con diferentes golpes en su cuerpo, terminó un presunto ladrón que iba a robarle el celular a una persona en la urbanización Brasil de Valledupar. El joven, después de ser exhibido por la comunidad, fue capturado por la policía que llegó hasta el lugar y lo trasladaron a la URI. La Procuraduría General de la Nación profirió cargos contra el exalcalde de Becerril por presuntas irregularidades en la celebración de 26 contratos, cuando al parecer habría una restricción en la realización de estos. Dos personas resultaron heridas en un accidente de tránsito registrado pasadas las 12 de la noche de este jueves al norte de Valledupar. Mejorar la capacidad operativa de la Policía Metropolitana de Valledupar será la consigna principal de la gobernación del Cesar con las obras de urbanismo exterior y complementarias para el funcionamiento de dicha institución. En el municipio de Pueblo Bello, un sujeto fue capturado por las autoridades tras ser señalado de cometer un hurto. El presunto ladrón tras cometer el hurto emprendió la huida en una motocicleta, fue capturado por las autoridades luego de estrellarse contra un andén. Se trata de Diomar Yesirranjel Lagos, quien fue trasladado al hospital local por presentar algunas heridas en varias partes del cuerpo. Debido al éxito que está teniendo el valduparense Iván Córdoba, más conocido como el Negrito en las redes sociales, fue contactado por el canal RCN para ser parte del reality MasterChef que iniciará en los próximos días. Los mejores ingredientes de creatividad, el juego.